Música Bienvenidas y bienvenidos a la unidad 2, aquí estudiaremos la temática de derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos, aprenderemos algunos de ellos y entenderemos la importancia en el desarrollo de nuestras vidas, especialmente en el ejercicio de nuestra sexualidad, libre, segura y placentera, te invitamos a ver el siguiente video.